¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Mantiene! ¡Mantiene! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Nos vamos! ¡Mantiene! 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 Nudos Quitamos bomba 4 Vientos Torre, European Flyers 118, punto de espera de la pista 27, lista de salida 118, mantengan la posición, tráfico en aproximación, le llamo Mantenemos posición, European Flyers 118 Ok, vamos a poner la frecuencia 3197 312, pista 27, autoriza aterrizar, viento calmado Autoriza aterrizar, pista 27, French Cool, 1-3-2 4 Vientos Torre, Gochardín, November Delta Yankee, próximo a Punto Whisky, hasta la vuelta Adiós, que tengamos un melón Ok, 3197 Europea, frayers 145, entre el moro y los plásticos, 4-500, pido excurso escalón Repetable, solos de amor, justamente en norte de Villalbrado, excurso a la balcarnero, 4-2-300 El tráfico que está entre el moro y los plásticos, llevo a hacer dos maniobras aquí por unos 45 minutos, adentro 4-500 y 5-000 Copiado, estamos nosotros atrasando larga de Salamanca, de Ciena, va, podría darle posición exacta, por favor Estoy subiendo ya, estoy a 4-700 pies, y ahora mismo a una milla al sur de Almorox, curso los plásticos Copiado Para información de tráfico, de Gochardín, November Delta Yankee, saliendo de Whisky de 4 vientos, Parabá 3, 3-000 pies Para información de tráfico, Arte 0-5-0, cierra sobre la depuradora, curso cierra, pasamos frecución de 4-0 vientos, buen vuelo Seguro que está entre el moro y los plásticos, confirma que está casi en la vertical del moro, ahora Seguro que está entre el moro y los plásticos, confirma que está casi en la vertical del moro, ahora Seguro que está entre el moro, está casi en la vertical del moro, ahora Es decir, no estamos al sur-este de Almorox, prácticamente pasando por cabecera de la plástica del terreno Sí, creo que te tenemos a la vista, o sea, en 0-1, estoy justo... Aventura a la izquierda En Europa 088, descenso 5.000 pies Descenso para 5.000, Europa 088 Madrid, buenos días, EcoCharlie, November Delta Yankee EcoCharlie, November Delta Yankee, buenos días, adelante EcoCharlie, November Delta Yankee, saliendo de punto whisky de cuatro vientos Con plan de vuelo visual, me dirijo a Aranjuez Posterior, rumbo 090 para información de tráfico Copiado, EcoCharlie, November Delta Yankee, está en contacto, a ver Para información de tráfico, EcoCharlie, November Delta Yankee Y sobre el bosque de Batres, para Aranjuez, 3.000 pies En silencio, la frecuencia de Madrid Bueno, hoy vamos a un vuelito muy interesante Vamos a sobrevorar el monasterio de Euclés Es un monasterio de la Orden de Santiago El monasterio, el lugar donde está el monasterio tiene muchísima historia Este, se hizo un castillo en el año 1170 y algo Lo cierto es que monasterio, monasterio ha sido creo que desde el siglo XVI, XVII por ahí Ha sido monasterio, ha sido castillo, ha sido cárcel, ha sido colegio Y ahora pues es patrimonio del Estado Se puede visitar, está muy bonito, muy interesante Voy a ver cómo se ve desde arriba que nunca lo he visto La verdad que me salió bien las piezas que compré Les cuento, tenía un mount Un montaje de esto para la tablet Pero me quedaba muy arriba la tablet Y bueno, como ya tengo una edad pues Este, cuando está muy cerca La letra está muy cerca pues no la leo correctamente Entonces, lo que hice fue investigar que opciones tenía Y lo que tenía que hacer era bajar un poco la tablet Y me compré una, otro adaptador, una pieza de Ramon Que es lo mejor que hay para aviación Y efectivamente, este, está más, está más bajo Este, está muy bien, está muy bien Incluso podría ponerlo mejor aquí Así, así, ahí Perfecto Ok, ya esto cambió para un clés 22 minutos para un clés Y aquí ya estamos sobre Aranjuez Aquí está el, el Palacio de Aranjuez Qué belleza No sé si se vea Que bonito El Jardín Y aquí es el pueblo de Aranjuez Y aquí es el pueblo de Aranjuez Recibido, la duración me dijo Wow, la capa de noves Impresionante Una hora, 30 minutos Recibido, gracias Radio, Royal Air Marroco 972, Charlie Good morning Royal Air Marroco 172, Charlie Good morning, radar contact Descend 9000 feet on QNH 1029 QNH 1029, oil descent 9000 feet on Marroco 972, Charlie Tadon, eh, sorry, Royal Air Marroco 972, Charlie Information, Mike Clear Marroco 972, Charlie La capa de noves, bajista Muchísimas gracias Echo Charlie, November Delta Yankee ¿Me recibe? Afirma, Echo Charlie, November Delta Yankee Echo Charlie, November Delta Yankee Para información de tráfico Llame ahora a Madrid En frecuencia 124030 124030 Eso es, 124030 Pero Perfecto, 124030 Pero ya estoy aquí en el buscales Así que voy a hacer una órbita No sé si me quedo con usted O me voy con el otro No, no, mejor la de la frecuencia Por favor Perfecto, 124030 Con Charlie, November Delta Yankee Muchas gracias A ver, 124030 03030 Madrid, buenos días Echo Charlie, November Delta Yankee Echo Charlie, November Delta Yankee Buenos días Está en contacto radar Sin tráfico notificado Perfecto Echo Charlie, November Delta Yankee Voy a quedar haciendo órbitas Sobre este punto Y le aviso cuando abandone Echo Charlie, November Delta Yankee Recibido, gracias Ok, tenemos el monasterio Aquí Vamos a bajar un poquito Hola, Madrid 128962 Con Alanto de Romeo 128962 Buenos días En contacto radar Continúa extenso Nivel de vuelo 240 1240 128962 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Establecido en viento en cola, ahora mismo. Charlie India Beja 27, buenas de nuevo. Charlie India Beja 27, cuatro vientos buenas de nuevo, continúa en curso a November, notifique November, QNH 1029. 1,029. 1,029. 4,029. 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 1,012. 4,029. 4,089. 4,029. 6,029. 4,029. 5,029. 0,29. 4,029. 5,029. 6,029. el lago recibido pues continúe para viento en cola izquierda de la 27 que charly november delta yankee rodaduro 1 2 1,8 21 8 de cocharly november delta yankee la school 233 está lista la school 233 viento calma pista 27 autorizado a despegar 1 5 0 alfa aproximándonos a whisky hasta la vista recibido arofán 5 charly continúo punto de espera pista 27 continuamos a punto de espera pista 27 4 minutos rodadura el eco charly november delta yankee con pista libre a parque escucharle y no va a ver detalle aquí vámonos por bravo bueno para que para que para ver bien esto el landing light anti collision light para este radio una radio acaba Jesús o ats at Gracias. 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 Gracias.